Aunque la pandemia del COVID-19 de alguna manera agilizó el comercio electrónico en el país, en relación a la capacidad instalada de los operadores de servicios de Internet, aún es poca la demanda, según el director de Canitel. Nuestros operadores están, desde antes de la crisis, debo de manifestar, tienen todas las capacidades para atender el incremento de comercio electrónico, por lo que en ese sentido las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes empresas, inclusive personas naturales que también estén participando del comercio electrónico no van a tener ningún problema para poder trabajar y para poder llegar a los clientes por medio de la parte electrónica. Sin embargo, en ese sentido, debo de manifestar que a pesar de estas capacidades que tienen nuestros operadores, actualmente el comercio electrónico en Nicaragua es bien bajo. En esto lo puedes ver con los diferentes sitios web de las empresas que tienen disponible la parte, por ejemplo, de hacer compra y transacciones en línea. Expone que es necesario que las empresas en Nicaragua puedan invertir en la transformación de sus modelos de negocios de lo tradicional a lo electrónico. En primer lugar, Marcos, las empresas deben de tener un sitio web. Si vos haces un análisis y haces una investigación de empresas con sitio web, vamos a poner, vamos a un momentito a apartar el comercio electrónico. Si vos ves cuántas empresas en Nicaragua tienen un sitio web, y ese sitio web está actualizado y cumple con los protocolos de seguridad de la información, son realmente pocas las empresas. Vamos a otro punto. ¿Cuántas empresas tienen aplicativos móviles para atender a los clientes? También es mínima la cantidad de empresas que lo tienen. Entonces, en principio, lo primordial es tener un sitio web, y ese sitio web actualizarlo e invertir en un sitio web. Existen diferentes opciones de sitio web. Yo te puedo decir con números que, por ejemplo, un sitio web te puede costar desde 350 dólares hasta más de 1.000 dólares, dependiendo de todo lo que querrás poner en este sitio web, dependiendo de la cantidad de productos, la información, la recurrencia de actualización del mismo, y sobre todo la seguridad, que es algo importante. Después está la parte de poder tener ese sistema de operación en línea, y ahora, y por último punto, sería la relación que estas empresas tengan con los bancos para poder, desde el sitio web, hacer las compras. Marcos Medina, Noticias 12.